Bienvenidos a un nuevo video, hoy les platicaré sobre la película titulada Scrambled, el título quiere decir revueltos o mezclados, la cual es una comedia que se estrenó a finales de 2023, en la cual actúan Leah McKendrick, Andrew Santino, entre otros. Al iniciar la película nos presentan una boda, ahí conocemos a Nelly Robinson, una de las damas de honor, y mejor amiga de Sheila, la novia. Minutos antes de celebrarse la boda, Sheila está muy nerviosa y pide hablar con Nelly, y le dice que no está segura de querer casarse, pero Nelly la tranquiliza y le dice que todo estará bien. Sheila sabe que Nelly trae en su bolsa algunas pastillas para alucinar y le pide que le dé una para tomársela antes de la boda. Aunque Nelly se niega, Sheila le insiste y terminan tomándose una pastilla cada una. En ese momento, Sheila le dice a Nelly que está embarazada, y rápidamente Nelly le pide que la escupa. Más adelante, Nelly está bajo los efectos de la pastilla alucinógena y del alcohol. En ese momento, una de sus amigas, llamada Monroe, que es 12 años mayor que Nelly, se acerca para saludarla. Monroe le dice que se enteró que Nelly ha terminado la relación con Sean, y lo lamenta mucho. Y también le presenta a su hija de 5 años llamada Sophie. Monroe le cuenta que tuvo a Sophie a los 40 años, y le dice que esa experiencia fue tan dolorosa que no se la desea a nadie. Realmente, ella y su esposo lucharon mucho para poder embarazarse. Tuvo que estar en tratamiento durante todo un año, además de que tuvieron múltiples abortos, y el costo fue muy alto. Y gastaron más de 50 mil dólares para poder lograrlo. Monroe le asegura a Nelly que no podrá quedar embarazada a los 40 de manera natural, y que si lo llega a lograr, estará muy, muy agotada. Nelly, te digo todo esto porque yo era como tú. Debes de dejar de comportarte como si nunca fueras a envejecer, porque tus huevos sí lo hacen. Yo te aconsejo que congeles tus óvulos, le dice Monroe, y se va. Más tarde, Nelly se va con el mesero, y después de tener intimidad, recuerda las palabras de Monroe, así que regresa a su casa y comienza a buscar información sobre el tema. Nelly es diseñadora de joyas, y tiene una tienda en línea, en la plataforma Etsy, y vive sola. Por la noche, Nelly asiste a casa de sus padres para cenar con ellos y su hermano Jess. Durante la cena, su padre le pregunta por Sean. Nelly le dice que no sabe. Después, el papá de Nelly le pregunta cuándo le va a dar nietos. Y Nelly le dice que por qué no se los pide a su hermano mayor. Yo no espero que él tenga hijos. Para mí sería mejor conocer a mis nietos antes de morirme, le dice su padre. Otro día, Nelly acude al médico ginecólogo, y el médico le dice que Nelly presenta una disminución en la producción de sus óvulos. Algo muy común, pero que compromete la fertilidad a futuro, dice el doctor. Nelly apenas tiene 34 años y se sorprende mucho de esa noticia, porque ni siquiera sabe si quiere tener hijos o no. En ese momento, Nelly aprovecha para preguntarle al doctor por el tratamiento para congelar sus óvulos. El doctor le dice que ese procedimiento no está del todo garantizado, pero puede ser una buena opción, y también le da el costo del tratamiento. Nelly se pone muy triste porque es muy caro, y ella no tiene esa cantidad de dinero, así que comienza a buscar la manera para conseguirlo de manera rápida. En su desesperación, Nelly recurre a su padre para pedirle el dinero, diciéndole que ya tiene 34 años, que no tiene novio y tampoco ningún prospecto, y que su reserva ovárica está disminuyendo, por lo que quiere recurrir al tratamiento para congelar sus óvulos. Sal y consigue a un hombre para que no tengas que congelar tus óvulos, le dice su padre, y se niega a darle el dinero. Otro día, Nelly asiste a un baby shower de una de sus amigas, donde le preguntan qué ha sido de su vida, y ella les cuenta que está planeando congelar sus óvulos. Aunque no sé si soy aficionada a los bebés, simplemente quiero tener la opción para más adelante, les dice Nelly. Algunas de sus amigas le cuentan a Nelly todo lo negativo de ese tratamiento, como por ejemplo que la mayoría de los óvulos que son congelados tienen muy poca probabilidad de que logren convertirse en un bebé. Y ellas también le vuelven a preguntar por Sean, queriendo saber cuál fue la razón por la que terminaron su relación. Simplemente estábamos en caminos diferentes, responde Nelly sin dar más detalles. Nelly visita a su hermano en su oficina para pedirle prestados $13,000 y así poder iniciar su tratamiento. Jess le dice que solo le va a prestar $8,000 y que quiere la mitad de los óvulos que Nelly congele. Nelly acepta y ahora sí comenzará su tratamiento, el cual consiste en una aplicación de inyecciones durante 12 días para después realizar una cirugía. Nelly debe esperar a que llegue su periodo para aplicarse la primera dosis de inyecciones. Su madre la apoya en lo que ella ha decidido, mientras que su padre sigue creyendo que ese procedimiento no va a funcionar y le insiste en que se busque un marido. Nelly le dice que toda esta situación es culpa de ellos, de sus padres, porque ellos siempre le dijeron que no tuviera hijos y que si los llegaba a tener iba a arruinar su vida. Y ahora que el tiempo ha pasado, ellos mismos le están pidiendo nietos y como no los tiene, su vida es una basura. Esa misma noche, Nelly decide salir al bar que visitaba cuando era más joven. Ahí encuentra a Preston, un ex compañero y ex novio de la secundaria. Él la engañó con otra chica cuando aún estaban juntos y se disculpa con ella por haberle hecho eso. Durante la noche, ambos coquetean y terminan en casa de Preston para tener intimidad. Y al amanecer, Nelly se da cuenta que ha llegado su periodo. Preston la lleva a casa de sus padres y le pide que no diga nada de lo sucedido porque él y su esposa acaban de reconciliarse. Nelly no puede creer lo que está escuchando y le dice que ella pensó que ya estaba divorciado. Y Preston le dice que solo estuvieron separados algunos meses. Nelly le dice molesta que no se preocupe y le cierra la puerta. Más adelante, Nelly está con una enfermera que le da toda la información de todo lo que no podrá realizar durante el tratamiento. No podrá tomar alcohol, no podrá fumar, no podrá hacer ejercicio y tampoco podrá tener relaciones sexuales. Después de eso, Nelly se va a su casa para organizar todos sus medicamentos y también deshacerse de sus botellas de vino para no tener tentaciones. Ahí saluda a su vecina Parvin, una señora que nunca habla con ella. Por la noche, Nelly realiza su primera ronda de inyecciones y se siente muy contenta. Al día siguiente, ve a su amiga Sheila. Nelly ha tenido muchas relaciones con diferentes hombres y ella cree que esas relaciones no funcionaron por culpa de ella. Amiga, eso no es verdad. Lo que pasa es que saliste con un grupo de perdedores. El único con el cual saliste que era digno para la procreación era Sean, le dice Sheila. A Nelly se le ocurre que tal vez uno de los chicos con los que salió puede valer la pena y decide buscarlos para darles una segunda oportunidad y ver si han logrado superar el síndrome de Peter Pan. El primer chico con el que sale Nelly es un amante de los perros, al cual Nelly le rompió el corazón hace cuatro años cuando le dijo que lo quería solamente como amigo y él aprovecha para reclamarle por todo lo que sufrió a causa de Nelly. El segundo ex de Nelly ahora es un guía espiritual y le cuenta que tiene un grupo con el cual viven y son una gran familia, pero a Nelly le parece más que en lugar de familia son una secta. El tercer ex es un ex convicto y está bajo libertad condicional. El cuarto hombre con el que sale Nelly solía ser un Peter Pan. Él solo quería salir una vez cada tres semanas, de preferencia por la madrugada y sin ropa. Él se disculpa con Nelly por haberse comportado de esa manera y Nelly le dice que lo entiende porque realmente él siempre fue honesto y le dijo que no buscaba una relación seria. Fui yo quien intentó cambiarte y convertirte en algo que no eras y me disculpo por eso, le dice Nelly. Y le pregunta qué ha sido de su vida. Pues estoy muy contento porque acabo de comprometerme con una chica que es enfermera, le dice él. A Nelly le sorprende mucho escuchar que él se vaya a casar porque él solía acostarse con cualquier persona. Ese comentario lo molesta mucho y le dice a Nelly que por algo no pudo funcionar con ella. Entonces Nelly se va. Nelly acude a su revisión médica. El doctor le dice que todo va muy bien y esa noticia pone muy contenta a Nelly. Otro día Nelly asiste a la fiesta de compromiso de una de sus amigas a la cual también asiste Preston y su esposa, quien trata de hacerla sentir mal diciendo lo maravilloso que es su esposo. Nelly los felicita y se va. Al poco tiempo felicita al novio de su amiga y él también le pregunta por Sean. Nelly le dice que terminaron bien y que Sean ahora tiene novia. En ese momento llega Jean para decirle a Nelly que la novia de Sean ha publicado que está embarazada. A Nelly le cae como bomba esa noticia y trata de disimularlo para no arruinar la fiesta de sus amigos. Pero por dentro está completamente destrozada. Y a pesar de todo Nelly sigue con su tratamiento. Otra noche Nelly invita a un amigo para que vaya a su casa. Ponen algo de música y bailan juntos. Él la acaricia y la abraza. Y ahí se besan. Él quiere tener intimidad con Nelly, pero Nelly le dice que no puede porque está congelando sus óvulos. Eso le parece algo maravilloso a Jean y quiere estar dentro de ella. Nelly acepta que él esté dentro de ella. Y justo antes de que él pueda llegar al orgasmo, Nelly le da una patada y lo saca. Y le pide que se vaya de su casa. Al día siguiente, Nelly recibe una llamada de Sheila para decirle que ha perdido a su bebé y que ahora ella siente que ha fallado. Eso no es verdad. Y aunque no sé por qué pasó esto, te amo profundamente, le dice Nelly. Sheila le pide a Nelly que la acompañe. A una sesión en un grupo de apoyo para la pérdida de un embarazo. Y Nelly acepta. Nelly llega antes que Sheila y tiene la oportunidad de escuchar diferentes testimonios de mujeres que han perdido un embarazo. Ahí se da cuenta cuánta expectativa, cuántos deseos y cuánta ilusión se pueden llegar a tener por un embarazo. En ese momento, Sheila le manda un mensaje diciéndole que no podrá ir. Entonces Nelly se levanta para irse y se disculpa con todas, diciéndoles que ella realmente no ha perdido ningún embarazo. Que en realidad, ella está en un tratamiento para congelar sus óvulos, debido a que está pasando por una crisis existencial. La organizadora le pide que se quede y les cuente más sobre eso. Hace un año que terminé con mi ex porque él quería tener hijos. Él es mayor que yo y estaba cansado de esperar, pero yo no estaba lista. De hecho, aún no sé si lo estoy, por eso lo dejé. Aunque en realidad yo no quería irme. Pero yo sé que él nunca me hubiera dejado, porque él es un ser humano asombroso, con muchísimas cualidades. Estoy segura que él será un gran padre. Un bebé es la manifestación de un trabajo en equipo, algo por lo que vale la pena luchar. Pero yo nunca me he sentido así, les dice Nelly. Esa noche, Nelly cena con sus padres y les pide que no la molesten porque no se siente muy bien. Su padre le dice que si se siente así fue porque ella escogió la opción más cara, la de congelar sus óvulos. Pero que si volviera con Sean, y Nelly lo interrumpe, diciéndoles que la novia de Sean está embarazada. También aprovecha para decirles que está cansada de que la juzguen por no tener hijos. Está cansada de ir a bodas y a baby showers sola. Y que todo lo que está haciendo para congelar sus óvulos no es fácil. Quedar embarazada es fácil, les dice Nelly. Y se va. Nelly está muy triste y decide ir a casa de Sean. Observa por la ventana y lo ve que está cocinando. Lo ve feliz al lado de su novia. Y eso pone a Nelly muy triste. Nelly ahora está en su casa, esperando a que sea el momento para colocar la última inyección. En eso ve a su vecina por la ventana y muy molesta va a su casa, para decirle que no le importa lo que ella pueda pensar de Nelly. Y aunque no tenga un novio, ni un esposo, ni una casa, ni hijos, me tengo a mí misma. Y es suficiente, porque estoy haciendo lo mejor para cuidar de mí. Además, ya estoy cansada de estas inyecciones. Pero hoy es el último día. Y sería lindo tener a alguien que quisiera tomar mi mano, le dice Nelly llorando. Entonces Parvin la invita a pasar a su casa, para acompañar a Nelly y tomar su mano en su última inyección. Al día siguiente, Nelly entra a cirugía y al salir, el doctor le dice que todo fue un éxito. Más adelante, Nelly va a casa de sus padres y descubre que le han preparado una fiesta sorpresa, por haber congelado sus óvulos. Ahí, su hermano aprovecha para disculparse con ella. Su padre también se disculpa con Nelly y le dice que no es verdad que a Nelly se le esté acabando su tiempo, sino que es a él a quien se le está acabando el tiempo. Nelly lo abraza y le dice que aún tienen mucho tiempo juntos. Otro día, Nelly decide escribir una carta para todos sus huevitos, diciendo Haberlos congelado me ha dado mucha paz, tiempo y posibilidades. Tal vez algún día se unan a esta vida, o tal vez no. De cualquier forma, quiero que sepan que ustedes son un acto intencional y me siento muy orgullosa de todos y gracias. Y con estas palabras termina esta historia. Ahora realizaremos el análisis de esta película. Y podemos decir que Nelly tenía un estilo de vida que para ella estaba bien y quería seguir conociendo, saliendo, divirtiéndose. Y es muy válido. Por eso tenía muy claro que no quería ser mamá en ese momento. Nelly no quería cambiar su estilo de vida, a pesar de la presión social, familiar y de pareja. Muy valientemente expresó que no estaba lista. Y aunque recibió muchas críticas, ella se mantuvo firme porque se conocía a sí misma. Conocía sus limitaciones y conocía sus fortalezas. Ella tenía una relación en la cual estaba feliz. Su pareja tenía otras aspiraciones, como la de querer ser padre. Como Nelly no se sentía preparada en ese momento, consideró que la mejor opción era irse y así dejarlo libre para que él pudiera cumplir ese sueño con otra persona. Y que aunque no lo parezca, fue lo mejor. Nelly no quiso compartir con sus amigos la razón por la que terminó con Sean. Se sintió en confianza con aquellas personas que no la conocían y que no la iban a juzgar. Ahí pudo expresar lo difícil de sentirse sola y abandonada. Hay temas interesantes en esta película. Como por ejemplo, nos hablan de lo primordial que es saber si uno quiere tener hijos o no. Y que esta decisión debe tomarse con amplia conciencia de la responsabilidad que involucra. Porque así podremos vivir la llegada de un hijo con mucha felicidad. Y no porque los demás nos estén presionando. Se debe buscar a alguien con quien se sienta capaz de compartir esa gran responsabilidad. Y que si no sucede, que si no se llega a tener hijos, no pasa nada. Eso también nos habla de la responsabilidad. Y debemos respetar a aquellos que deciden algo diferente a nosotros. Hoy en día existen muchas mujeres y muchos hombres que tienen una gran claridad en sus vidas. Y que saben perfectamente que no desean ser padres o madres. Y es muy válido. También hay muchas mujeres y muchos hombres que quieren postergarlo. Y para no presentar complicaciones es que recurren a métodos como el de la película. Cada persona es libre para decidir lo que considera mejor para su vida. Mucha gente considera que vivir solo y estar soltero es algo malo. Cuando en realidad no es así. Es una gran oportunidad para conocerte. Para aprender a cuidarte. Y hacerte responsable de tu propia vida. Sin esperar que otro venga a cuidar de ti. Para complementar este tema te invito a que leas mi libro titulado Maternidad Postergada. Lo encuentras en Amazon en formato digital y en formato físico. Ahí te comparto mi experiencia de cómo fue convertirme en mamá a mis 36 años. Además te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Hasta aquí con este video, con esta reflexión. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte para que el contenido de este canal siga creciendo. Te deseo un excelente día y hasta el siguiente video.